Si dependiera exclusivamente de la Consejería de Deportes y del Instituto Solar de Deportes, lo haríamos en el Gran Canaria Arena, habilitaríamos un terrero, sería de arena, no un tatami, y aquí tendríamos la final. Pero no depende exclusivamente de nosotros. Ese mismo día el presidente de la Federación también intervino y decía que tenía algunas otras propuestas. Yo vuelvo a hacer la misma petición. Creo que debemos aprovechar el Gran Canaria Arena. Creo que la lucha canaria que tiene en el presupuesto una partida por primera vez específica de 173.000 euros para una escuela insular de lucha canaria, aparte de la subvención a la Federación, en el presupuesto de 2016 173.000 euros específicos para una escuela insular de lucha canaria, y junto a la vela latina, los deportes autóctonos, juego del palo, del garrote, etc., tienen un especial mimo en esos presupuestos del año 2016. Yo vuelvo a lanzar el guante a la Federación, a su presidente, que estudie en esta propuesta, que nos encantaría, me encantaría poder tener aquí en el Gran Canaria Arena el cierre de la temporada y la final. Y estoy seguro que va a ser un éxito de público. En cualquier caso, vamos a seguir tanto los medios como la consejería y la sociedad, porque me sonrío porque el otro día en Valleseco estaba en una carnicería, y el carnicero, ex luchador, porque ha tenido que retirarse por un problema de salud, de una hernia discal que le impide un buen luchador, un buen... Lo conoce, ¿no? Jorge River. Pues me hace la misma petición. Me hace como luchador, me dice... Me utiliza el verbo ese, luche el consejero para que se haga en el Gran Canaria Arena. Y lo digo aquí, yo creo que hay sectores de la lucha, no solamente de los medios de comunicación, hombres de la lucha y mujeres que piden que utilicemos esta plataforma magnífica. Una noche aquí hubo una emisión para toda España, de un programa radiofónico, y toda España podía escuchar a través de las ondas, qué maravilla tenemos como espacio cerrado el Gran Canaria Arena, que por cierto, en los presupuestos del 2016 habilita una cantidad para darle calefacción. Ayer decían que hacía un poco de frío, recordaba algunos partidos del año pasado, que estaba la gente media congelada, ¿no? Pues hay una partida, lo vamos a hacer para ponerle también calefacción al Gran Canaria Arena, por fin. Estos espacios tenemos que abrirlos, se están habilitando otros nuevos dentro de lo que es el Gran Canaria Arena, no solamente la cancha central, y es indudable que siempre tiene un coste su apertura, pero tiene un retorno sin ninguna duda, ¿no? O sea, cada vez que, ayer por ejemplo, en un programa radiofónico nacional, que se escucha, tiene millones de seguidores, se habla de una gran infraestructura como el Gran Canaria Arena, que es precioso, que mucha gente que está escuchando y, bueno, habrá que ir por allí y verlo, ¿no? Y si además nos entra por los ojos, pues mucho mejor. Yo creo que una final de la lucha canaria en el Gran Canaria Arena sería buenísimo para la lucha, y buenísimo para el Gran Canaria Arena, que para la isla, ¿no? Y en ese sentido, sí, tenemos una magnífica liga, una escuela insular por primera vez, unas partidas nominativas, porque hasta ahora no aparecían nominativas, en el presupuesto del 2016 aparece una partida nominativa específica para la Federación de Lucha Canaria, para la lucha canaria y la promoción del deporte, y esto no puede más que ir aumentando, ¿no? Hay que recuperarlo, y en eso es muy importante que lo hace la labor de los medios de comunicación, siempre lo quiero reconocer, porque incluso luchando contra decisiones de los distintos medios que a veces no te reservan lugares para la lucha canaria, todavía tenemos la posibilidad de entrar en algunos medios y en algunos canales y en algunos digitales, ¿no? Y eso es bueno, es bueno que lo recuperemos, porque la televisión sin duda...